El periodo clásico de la filosofía griega comienza en el siglo V a.C. y, curiosamente, dominado por un movimiento de tipo relativista, pragmático y escéptico, el de los sofistas. Se produce un trasvase de talento de las colonias a la metrópoli, en concreto a Atenas, y un total cambio de tema. Ahora el interés se centra en cuestiones de tipo ético y político. Para entender este cambio, hay que entender el cambio social que lo acompaña y lo provoca. El siglo V a.C. marca la cúspide del poder y la riqueza de Atenas. Es el momento de construcción de la mayoría de su acrópolis, incluido el Partenón. Es cuando viven y trabajan el escultor Fidias, los dramaturgos Esquilos, Sófocles y Eurípides, y el poeta cómico Aristófanes. La ciudad llega al superar los 200.000 habitantes, y su influencia se extiende tanto en territorio metropolitano griego como en las colonias de Jonia, a las que intenta proteger de los persas con su enorme potencia naval. A la vez, es el siglo de Pericles y de la democracia ateniense. Aunque esta democracia no incluye ni a mujeres ni a esclavos, supone un desarrollo sin precedentes de la participación ciudadana. Los filósofos presocráticos son hombres ricos y viajados que disfrutan de tiempo de ocio y se dedican a opinar y discutir y desarrollar su inteligencia. Pero ahora, la opinión adquiere otro valor. Hay una clase menos acomodada que opina, que elige, que puede ostentar cargos públicos. Los jueces son elegidos por sorteo, y ganar o perder un juicio depende de la capacidad del acusado para defenderse a través de la discusión, la persuasión y la argumentación, para convencer de que tiene razón. Estas mismas capacidades son ahora básicas si se desea tener carrera política, y es ahí donde los sofistas tienen un papel que jugar. Sofista, en principio, quiere decir profesor, y se refiere a alguien experto que enseñará a quien pueda pagarle los conocimientos necesarios para tener éxito ante un tribunal de justicia, una discusión en el ágora o una elección. Evidentemente, en lo que se van a centrar es en el arte de la discusión, en el uso del lenguaje, en la retórica, en definitiva. Y como son capaces de defender un argumento hasta donde éste les lleve, no buscan una verdad, ni de hecho creen que ésta exista, sino que tienden a creer y defender que todo es relativo. Los sofistas son un grupo muy numeroso, que como norma general procede de las colonias griegas y por diferentes circunstancias acaba viajando a Grecia metropolitana. Su origen les hace ser conscientes de la existencia de otras culturas, con leyes y costumbres distintas, y son de partida más abiertos a la idea de que la verdad es relativa, al escepticismo en materia de conocimiento y al agnosticismo en cuestiones de religión. No todos los sofistas tienen pensamiento filosófico, puesto que básicamente son maestros de retórica, pero sí hay conceptos de tipo filosófico que presiden su actividad, que son sobre todo el relativismo y también el escepticismo. Precisamente los dos sofistas más famosos y más importantes como filósofos son considerados como los padres del relativismo y el escepticismo, respectivamente, y son Protágoras de Abdera y Gorgias de Leontini. La frase más famosa de Protágoras nos ha llegado a través del diálogo Teeteto, de Platón, y es Esto lo que implica es que la ley no es más que una convención y, por lo tanto, puede variar de un lugar a otro, puede ser cambiada según convenga a cada comunidad humana. Es decir, los únicos jueces de lo que hay que creer son los hombres por mayoría. Es agnóstico. En su libro sobre los dioses dice Respecto a los dioses no puedo estar seguro de si existen o no, ni qué aspecto tienen, porque hay muchas cosas que impiden el conocimiento seguro, la oscuridad del tema y la brevedad de la vida humana. Así Protágoras es defensor de la ley y también de las costumbres, es decir, aunque él no sabe si los dioses existen, sí defenderá que sean venerados como producto de la voluntad de la mayoría. Su pensamiento es relativista y esto le lleva al pragmatismo y también a acercarse, en cuestiones de conocimiento, al escepticismo, puesto que no hay una verdad ahí fuera que se pueda conocer. Es Gorgias quien representa el pensamiento escéptico totalmente. Se cree que fue discípulo de Empédocles, que podría ser quien le enseñara la filosofía de Parménides y los heléatas. De lo que no cabe duda es de que Gorgias conoció perfectamente lo que dijeron Parménides y sus discípulos y le pareció un espanto, puesto que procedió a escribir sobre la naturaleza o el no-ser, cuyo contenido nos ha llegado básicamente a través de la obra de Sexto Empírico. Las tres frases famosas de Gorgias son Nada existe. Si existiese, no se podría conocer. Si se pudiese conocer, no se podría comunicar. ¿Qué significan y en qué se basan? Pues, sobre todo, las dos primeras son un ataque frontal a Parménides y las justifica en el mismo tipo de lenguaje que utiliza Zenón de Elea para defender que el movimiento no existe. Es decir, usa sus propios juegos de palabras para desmontar todo lo que los heléatas defienden como verdadero. Veamos. Nada existe. Es refutación directa y quizá también cargada de sarcasmo del ser es y no puede no ser de Parménides y su el ser es uno eterno e inmutable. Para Gorgias, si algo existiera, o bien es eterno o no lo es. Si es eterno, también habría de ser infinito, lo cual es imposible, porque lo infinito no puede estar en algo, ni puede estar en sí mismo. Así que no puede estar. O sea, que no puede ser. Pero es que, si no es eterno, es que ha pasado a ser en algún momento, lo cual tampoco puede ser, porque sería pasar del no ser al ser, lo cual es imposible, porque el no ser no puede engendrar nada, porque no es. Así que, nada existe. Si existiese, no se podría conocer. Aquí el misil se lo lanza a Gorgias, a ese afán de los heléatas de descubrir una verdad necesaria, y ataca particularmente la frase de Parménides, es lo mismo pensar que ser. A saber, si el conocimiento es del ser, si es lo mismo pensar que ser, entonces el no ser no podría pensarse. Y si se puede pensar. Además, no habría lugar alguno para el error, lo cual es absurdo. Como hay error, si alguna cosa existiese, es decir, si hay alguna verdad necesaria ahí fuera, nosotros, los humanos, no la comprenderíamos, es decir, el conocimiento, tampoco existe. Si se pudiese conocer, no se podría comunicar. Hace referencia a las limitaciones del lenguaje, que aplica convenciones simbólicas a experiencias sensoriales y, por tanto, pierde parte de la realidad por el camino. Por ejemplo, hablar del frío o del calor, de un color u otro, traerá a la mente del oyente sensaciones, aunque sea mínimamente diferentes a las de la persona que habla, impidiendo la transmisión completa de la experiencia que se quiere reflejar. Es decir, que Gorgias, haciendo alarde de capacidad lingüística, lo que hace es utilizar la dialéctica de los heléatas para reducir al absurdo toda su filosofía. Tras demostrar que todo ese esfuerzo hacia la ontología y la verdad necesaria es una pérdida de tiempo, pasa página y se dedica al estudio de la retórica, concebido como arte de persuadir, lo que le llevó también de forma práctica a estudiar la psicología humana, puesto que acepta y utiliza la posibilidad de sugestionar al oyente para convencerle de algo. Protágoras y Gorgias fueron dos figuras respetadas en su tiempo, cuyo pensamiento tuvo enorme influencia en época helenística y romana, como es lógico en escépticos, pero también en cínicos e incluso en estoicos. Sin embargo, tanto el pensamiento de los sofistas como su actividad como grupo fue objeto de crítica feroz en la propia época clásica. Por una parte, duele que promuevan el relativismo y además enseñen, en realidad, a tener éxito en el sistema y no unas ideas concretas que sean las que consideren virtud o verdad. Ellos dan conocimientos que son armas que cualquiera puede usar para ganar un juicio o convencer a un grupo, incluso si no se tiene razón en el juicio o se persigue objetivos indignos. Se considera abominable que cobren por sus servicios, algo que antes era impensable en un filósofo. ¿Qué hay detrás de esto? Pues básicamente dos cosas. Una lucha de carácter conceptual y filosófico y una lucha de tipo social. Los sofistas creen que las leyes son convenciones, que toda opinión es defendible, que no hay una verdad necesaria de tipo ético-político. ¿Las leyes son convenciones o hay normas de tipo natural que definen un bien que sí está por encima de la convención aceptada por una mayoría? Este es el tipo de conflicto en el que los sofistas participan del lado del relativismo y que es un núcleo fundamental del desarrollo del derecho. Pero, ¿en materia de conocimiento existe una verdad necesaria? ¿Se puede conocer? ¿Existe la virtud por encima de la convención que ello signifique en un momento dado? ¿Puede ser enseñada a cualquiera? ¿Quién considera abominable que se cobre dinero por enseñar? Aquí es donde, tras los conceptos, aparece la lucha social. Es una abominación cobrar para quien tiene ya dinero para mantenerse. La virtud no se puede enseñar a cualquiera para quien cree que eso es algo que se tiene o no se tiene. Es decir, para la aristocracia, que no sea opuesto a la democracia porque no afecta a su estatus económico, pero que sigue anclada en unos ideales que la sitúan en un plano superior, por definición. Que no embalde, aristocracia y areté, virtud en griego, tienen la misma raíz. Además, esta visión, que viene a considerar a los sofistas como inmorales, se mezcla con la propia decadencia ateniense. En el año 429 a.C. muere Pericles. En el año 404 a.C. Atenas pierde la guerra del Peloponeso contra Esparta, en parte por las decisiones tomadas por la mayoría. La democracia se tambalea, se corrompe y se asocia a esta corrupción a los representantes menores del sofismo. En este contexto es en el que Sócrates es condenado a muerte en el año 399 a.C. y en el que su discípulo Platón, miembro de una de las familias aristocráticas más antiguas de la ciudad, adquiere todos sus argumentos contra los sofistas y contra el sistema que nos hará llegar en sus diálogos.